Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. La gente tiene que saber que es incorrecto decirle sordomuda a una persona sorda. La mayoría de los sordos tiene sus cuerdas vocales saludables, pero ha decidido no usarlas porque no ha entrenado su voz para ser modulada. En México, las personas sordas han luchado mucho para demostrar que el sordo puede hacer cualquier cosa menos oír. Actualmente, en México hay sordos que estudian carreras universitarias, que cuentan con maestrías y con doctorados y que han demostrado que la mayor limitante llega a ser la discriminación, como comenta la doctora Consuelo Manero Soto, especialista en psicología y en lenguaje de señas. Los padres oyentes también están tan mal informados, los pobres los traen de un lado para el otro. Hemos oído unas historias de terror donde los médicos o los audiólogos les dicen uy, pues su hijo solo va a poder decir 200 palabras si acaso, ¿no? Y tenemos ejemplos de sordos que les dijeron eso y ahora ya terminaron una licenciatura y saben inglés y lenguaseñas mexicana y lenguaseñas americana. A pesar de que en México hay muchos rezagos en los apoyos para mejorar la calidad de vida de las personas sordas, han ocurrido avances como la creación del diccionario de lengua de señas mexicana y nuevas leyes y normas, como dice la doctora Consuelo Manero, actual directora de la licenciatura de psicología en la Universidad Marista. Hay muchas cosas que ya hemos hecho bien en México, ¿no? La ley de discapacidad y de inclusión que se ha ido pasando y que se ha reconocido la lengua de señas mexicana como un lenguaje de los sordos y oficial, ¿no? Eso es una ventaja increíble. Hace poquito leía yo un artículo que, por ejemplo, ya se están incorporando o que está en el Senado ahorita una ley para que se incluyan intérpretes de señas y braille en los juicios para que los sordos o los ciegos puedan tener acceso a la justicia. En México hay muchos casos de éxito de personas sordas, desde los que ocupan puestos de capacitación y jefaturas gerenciales hasta quienes han obtenido grados académicos altos e incluso hay quienes conducen programas de radio a pesar de ser sordos. Todos ellos viven la lucha diaria para integrarse a pesar de la discriminación y enseñan que al sordo lo único que le falta es oír. Y eso a los niños sordos pues les da esta visión de que hay sordos adultos exitosos, ¿no? Y que pueden llegar a tener éxito. Tenemos ya sordos universitarios que hace mucho no se veía, hubo uno o dos por ahí sordos que llegaban a la universidad, pero ahora más y más están entrando a las universidades. En Monterrey hay una universidad donde tienen intérpretes de señas en todas las clases para los muchachos. Aquí en la Universidad Marista tenemos intérpretes de señas y damos asesoría psicológica y asesoría académica a los sordos para que puedan terminar sus estudios universitarios. La gente tiene que saber No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.